No hay mensajes para ti, por favor. 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 No hay mensajes para ti. No hay mensajes para ti, por favor. No hay mensajes para ti, por favor. No hay mensajes para ti. No hay mensajes para ti, por favor. No hay mensajes para ti, por favor. No hay mensajes para ti. No hay mensajes para ti, por favor. No hay mensajes para ti. 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 No te obligas de estar en esta zona. Por aquí no hay nada. Wow, what? Wow, what? Lo tengo que hacer aquí. Ah, vale. Vale, vale. No. Vale. 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 lo que se dice buen rollo todos amigos bueno ya para empezar posiblemente tengamos que salir por aquí pues no vale todo desactivado o no vale 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 me ha muerto el mario personal te robo y a ti y si te crees que a ti no por ahora es todo activar energía un poco putruñesco Ya se nos queda entrar por aquí Señorías, si hay malos, tienen que estar aquí Vale, hay mucho gas, no me he quedado en cara Más robos Ah, pues voy a tener que pasar por allá Bueno Así de sabor Ah, reviven solas Bien, bien, bien Pues ya creo que podemos acceder al ordenador Parece random extraño Tengo miedo Pues como solo sea esto, menudo truñesco No, 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 no No, 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 no Isto que sea chapter 5 Oscione ¡Suscríbete los protocolos de seguridad! ¡Suscríbete al canal! 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 Es que se maten entre ellos. Joder. Me la dispararon. La primera vez si podemos pegar balas. No hay más. Hola amigo. Ya te he parado. Bajo el hormo. ¿Seven? ¿Qué? ¿Es un viejo viejo? Debe saber algo sobre todo esto. Si sobrevive este tiempo. ¿Survive? Sí, tengo que sobrevive. Pero no aquí. No contra estas formas de hueso. Tengo que sobrevive el enemigo que amenaza todo mi tipo. Pero no se riqueza con el cristal. Pero me la disparo. ¿Qué pasó? No se riqueza con la mano. ¿Cómo se riqueza con el agua? ¿Por qué me llaman el agua? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? este lab es lleno de Krogan, ¿qué si están tratando de curar el genophage? cura, la cura nunca fue respetada, sobrevivir, resistir, ignorar yo destruí la cura de Saren, ¿cómo espera que los Krogan de ignorar el genophage si no por curarlo? de lo que puedo ver, O'Kir no está teniendo la mejor suerte con su pequeño experimento ok, me enseñe a la batalla de ahí como vosotros ah, seguramente morirá oh, qué fuerte eres señor Krogan bueno, el 3 como haya un ejercito de Krogan, yo eyacularé, la diga así de simple ¿puedes mostrarnos el camino? ayudarnos a luchar en el lab no 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 yo lucharé si vienen, pero me siento en profundidad que tengo que esperar ese es el que se va a encontrar en el laberinto yo lo maté, pero solo aquí no soy perfecto, pero tengo el propósito voy a esperar hasta que se llamen, salen muy bien Lo que iba a decir, en el 3 seguramente como es una guerra total Fijísimo, pero fijísimo que hay Que hay un ejército crogan Eso puede ser tan jodidamente épico Pero tan jodidamente épico Un ejército de crogants ahí liderazgo, ¿verdad? Los malditos crogants aguantan lo que no está escrito Eh, no me da igual Eh, no me da igual ¿Dónde has salido tú? Es tan fácil, ¿eh? Mira, la otra se me hace invisible. Me voy a cargar donde las cajas para no dejarles cobertura. Me estoy quedando sin balas. Espera que no. Hostia, dos. No, no, no. No, no, no. Ah, 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 ah. Ya la pipa no es tan potente. Bien, que burra es la otra, ¿eh? No para que salí. Tome, granada. Me estoy quedando sin balas de pipa también. No, 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 no. Ah, ya hemos recuperado munición a saco. ¿Dónde está la caballería? ¿Qué caballería? No sé. No sé. Ah, soles azules muertos por todos lados. No es una banda de mercenarios mal luces. Los soles azules, los... ...manada sangrienta y eclipse. Nos lo vamos a ir cargando durante todo el juego. ¿Otienes, ¿es? ...tienes que atacan. No, no. No. un momento en mi pica en mi pica en mi pica esto es valioso ouch 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 asomate joder deja de tirarme pepino a esos papás tiramos la muni de por aquí seguimos ella no me sigue porque y vivimos a ver si subimos un nivelito 2 y puedo ponerle incendiaria a todo el equipo asomado 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 la voy a revivir porque están mirando refuerzos enemigos ha hecho un Nelson me ha solo quedado uno ya que fanzinos son Dios que grande el genio que le dio armas tú lo has dicho un genio munición everywhere aunque no es el tope a ver azul azul aquí aquí venga sal y aquí vamos a ponernos el franco la putada es que el juego no te da un arma básica infinita al menos yo creo que por lo menos la pipa te la deberían de dar infinita que es que no se refuerzo que es que no se refuerzo en los que no se refuerzo Jajaja, me estaba ardiendo la cabeza, que grande. No me voy a meter con las dos gatas estas, queréis matarlo vosotras, pues matarlo vosotras. Jajaja, a los cojones les voy a decir yo que no están. Los comandos extraños seré yo. Uf, era calvo. Otro calvo, el hermano seguramente. Jajaja. Jajaja. Más comandos, joder. Me aguanto 6. Casi, no me voy a ir. Jajaja. jajajaja como ha ascibado esto? vale todo muerto no, aún queda uno ya no bien, bien, bien pues seguimos avanzando por el locurón este como veis las miserias principales todas suelen ser en plan locura de tiras créditos, bien, bien eso mola siempre el típico personaje que está a punto de morir y grita pidiendo ayuda un loser de la vida bien, 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 bien más money para mí money, money, money give me, give me, give me molaría verlos luchar ahí de fondo bueno, por lo menos a mí me quedo bien oh ¡Bum, bum! ¡Babum! ¿Dónde está? ¡In el infierno! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¿Cómo te gustó eso? ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¿Qué te crees que tú te vas a escapar? ¡Bum, bum, bum! ¿Cuántos hay? ¡Ay! Vamos para arriba mejor. Joder, es que no lo comí. ¡No! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Bueno no me hagas! ¡Bum, bum! ¡Bum, bum! ¡Uno! ¡Bum, bum! ¡Es así! ¡Bum, bum, bum! Uno! ¡Azina! Se mata de guapa. Pues otro grupo de enemigos eliminado. Y creo que posiblemente lo voy a dejar aquí. Sí, lo voy a dejar aquí antes de entrar por esa puerta. Coño. Pues ya llevamos 40 minutos y igual aquí detrás hay algo chungo chungo. No me acuerdo. Bueno, pelotón. Esto es lo mismo de siempre. Después de hacer esta misión subir más de nivel. Segurísimo. Códice, todo visto. Secundarias como veis ahora mismo no tenemos ninguna. Hemos hecho 80.000. Y aquí es donde estamos ahora. Al detener a los recolectores obviamente estar ahí hasta el final del juego. Pues guardamos. Y aquí lo dejamos. Como siempre un placer y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Ay, 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 ay. Y aquí ya. Ay, ay. Si, nos vamos. ay, ay. Gracias por ver el video.